¿Qué es la ley de los trabajadores? ¿Qué es la ley de los trabajadores? Tienen básicamente tres formas de adquirir las acciones con adquierencias laborales, lo cual significa que lo que le debe la empresa al trabajador puede servir para que este trabajador adquiera las acciones. Con eso se hacen por vitalio las acciones. La otra forma de pagar es sencillamente pagándola en efectivo. Y la tercera forma es pagándola con un financiamiento que está dando directamente el Estado, donde hay un 90% de crédito inicial y el resto financiado a seis meses. ¿Y el dinero por el Estado? Financiado directamente por el Estado. La cuarta forma de pagar eso es una mezcla de las tres anteriores. Y lo que también se ha coordinado con los trabajadores es que sería bueno para ellos que tienen todas las acciones que tiene el Estado en Cayalquí, que son más o menos 5 millones y medio de acciones, que remitan la comunicación.